En más y a más En vivo, en la comedia de amor En la comedia de amor Que le pese a que le estoy poniendo dejado Quiero que sepa de estar en el Que estoy haciendo hasta el alma y nadie va Que no debo tener más de un amor Dice que estoy candidato y te ir pidiendo Que lo decida, Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la gracia de mis sueños Mi primer suspiro hace verla Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leyes Lo de ella y yo es más que el alma Buenas tardes Buenas tardes No hay imposibles para este muchacho No hay imposibles para este muchacho Gracias en el aparato muchachos, hay un espacio de vivir Chiquillos Y nos fuimos hasta donde llegamos, vámonos Saludos para toda la raza Saludos para toda la raza No sabemos Que mona anda Mira, 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 allá andara, Diego, mira Allá andara, Diego, mira Puro reinoso, que mona, Diego, mira Qué bárbaro Y otro río bravo, mira Vámonos hasta río bravo Vámonos hasta río bravo Y otro por reinoso Mira, otro suelito para reinoso Mira, maole, papiaco, mira Vaya, andamos Saludos para todos Saludos para Monsalos, ¿quien es 956? Saludos para Monsalos, ¿a quién es 956? Saludos a todos los que nos trae las redes sociales De la Iglesia de San Lino De la Iglesia de San Lino Número 1 de la Iglesia de Estobac Verda A la Iglesia de San Lino 1,2,5,6 1,2,5,6 1,2,5,6 1,2,5,6 1,2,5,6 1,2,5,6 1,2,5,6 2,5,6 1,2,5,6 Ok, para que los zapateen bonito Claro que sí A ver también el más sublime Limón ¿Zapateas? ¿Zapateas? ¿Zapateas tú o no? ¿Zapateas? No, por lo que sea ¿Zapatea no? ¿Zapatea? No, por lo que sea ¡Gracias! 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 ¡Joel Castango! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Saludos cordiales. 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 Ok, quedemos con los sonores y ahora vamos avanzando por una música. Vamos a probar también la importada del payaso. Esto quedemos por nombre de Andillo Raga. Quedamos. Cosas del amor, que es lo que tú quieras, que es lo que tú quieras, que es lo que tú quieras, que es lo que quieras, que es lo que quieras, que es lo que quieras, que la vida se va, en las serinas puertas se tiran de flores, como vimos cuarenta, y va en felicidad, y ya no se puede beber, atraso, con los recuerdos ahí, al mes, que no hay que ser, Y vuelve al amor, que es lo que usted quiera, que es lo que sea, y vuelve al amor, y vuelves, oye vuelves, pero lo que te llevaste, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!